muy buenas otra vez chicos y chicas bienvenidos a la review de un modelo nuevo que nos ha venido hoy ya por primera vez por fin porque habíamos enviado algunos ya al cliente está al cual iban de fábrica no habíamos podido trastearlos y aquí lo tenemos aquí tenemos el primero que nos han permitido tocar y ya lo estáis viendo es el famoso el tan esperado m6 g 75 raider a ver está esta renovación por así decirlo esta variante un poco exclusiva que tienen los la gama raider no hasta ahora desde el año pasado que salieron que ha querido mezclar un poco entre comillas la gama gt entre comillas vale por los de 75 y al mismo tiempo la gama raider ya estáis viéndolo es tiene un chasis estándar pero dentro de un chasis estándar en tamaño hablamos es un poquito más comprimido un poquito más fino vale vamos a acercar la cámara que lo veáis mejor vale ahí lo tenemos en cuanto a lo que yo opino con el tema de que han querido mezclar un poco con la gama 75 de gt un poco por el estilo por la estética es como un raider pero un poco más agresivo tiene líneas más agresivas entre comillas en fin tiene ciertos detalles vale pero bueno pero es más un raider es tan claro y ahora ya estáis viéndolo estéticamente es precioso es vamos es buenísimo yo en el momento de abrirlo la verdad se lo dije además a su cliente saludamos a manuel no recuerdo mismo de dónde era creo que de barcelona pero bueno no importa él sabe quién quién es y se lo comentaba que es un raider pero todavía algo más fino y tiene un rendimiento espectacular ahora lo vamos a ver aparte de traer una novedad en el monitor si os fijáis el monitor o sea es ultra fino es en serio es muy mono está muy chulo y además es el primero que trae es el primero que tenemos con un monitor todavía más potente de lo que habíamos visto hasta ahora en portátiles ahora lo veremos bueno vamos a empezar un poco a ver voy a parar la peana y vamos a empezar como siempre os comento un poco sobre sobre lo que es el chasis la estética exterior vale tenemos como siempre bueno en este caso es un metal de estos cepillados otras veces como más liso este es el típico metal cepillado que vemos en mucho tanto pero mucho de los modelos de msi lo de siempre yo diría que es metal pero no lo sé a ciencia cierta vale la la cara está de arriba en cambio si esto sí suele ser metálico bueno nos perdamos en cuanto al tema del ratón táctil vale también delimitado físicamente que eso me gusta mucho respecto a otras marcas lo he comentado varias veces bueno por ciertos motivos tiene este este marco por así decirlo que decora estéticamente vale es rojo cuando lo abrió al principio pensaba que igual se iluminaba pero no es así al menos si os soy sincero no me he metido en aplicación de este serie porque no he tenido tiempo a mirarlo pero se deduce además tiene un color bastante fuerte y opaco se deduce que esto no enciende es simplemente así en rojo vale el diseño del teclado es un poquito diferente por aquí a la raíz del normal de hecho la botonera también es un poco diferente vale voy a acercarlo un poco para que lo veáis veis la botonera es diferente está más comprimida este es el botón de encendido este es el botón para cambiar perfiles en el a ver espera que no me líe no este es el de steel series el que cambia los perfiles de steel series y este es el que activa el cooler boost ahí lo tenéis vale si tocamos este de steel series como os decía pues va cambiando los diferentes perfiles que tiene añadidos por defecto vale nosotros vamos a dejar el que estaba este es el apagado no a ver este se lo ha apagado y este este es el que estaba en fin bueno en cuanto al tema del teclado pues ya mete lo que llevan los de ahora que para comprimirlo un poco más hacen el teclado numérico un poquito más estrecho y al mismo tiempo meten aquí entre uno y otro meten las flechas cursoras tiene un diseño que se sale entre comillas del estándar clásico pero bueno pero está muy bien sólo hay una tecla fn y la tecla windows la han movido aquí a la derecha un poco pero bueno que no quita no deja de ser un problema o sea no no hay ningún problema en absoluto y bueno como siempre por aquí tenemos el distintivo din audio en fin está muy chulo estéticamente muy muy chulo y bueno ya que tengo aquí la cámara más cerca voy a enseñaros los los paneles de conexión vale aquí tenemos las dos entradas de audio vayas en oro un dispositivo una entrada usb 3.1 tipo c un 3.0 de usb mini display port hmi y el cable rj45 aquí fue uy uy que se nos va la peana de vez en cuando no la juega aquí tenemos una de las salidas del cooler boost que tiene dos sale por dos sitios en dos direcciones como habitualmente ya conocemos voy a poner esto en su sitio vale perdón por aquí atrás aquí no hay conexiones este diseño de aquí del tema del raider esto es diferente también no mucho pero ha cambiado es un poco más agresivo hay algunos detalles como estas rejillas de aquí estas rejillas así como en diagonal son más propias también de la gama gt por eso os digo que tiene algunos detalles minúsculos pero los tiene y aquí están las otras dos salidas del otro lado del cooler boost vale aquí tenemos el conector de corriente otros dos subes de 3.0 iluminados en el raider como siempre muy chulo ya podrían hacerlo en la otra serie y el lector de tarjeta y bueno y ya estáis viendo el grosor en serio es no es no llega a ser ultra fino no es como la gama gs pero es más fino que un de hecho vamos a verlo un momento vamos a verlo cerrado entero es algo más fino que el raider normal vale ahí lo tenéis a ver espero que enfoque más o menos bien a ver si quiere ahí es algo más fino y la verdad pues no se desagradece está chulo a mí estéticamente me ha molado un montón bueno y por aquí tenemos los indicadores de estado vale los leds que indican lo típico de la batería y tal en fin es una pasada técnicamente está muy chulo aquí tenemos un logotipo de msi el logotipo gaming estas líneas también rojas en fin muy chulo muy chulo voy a ponerlo voy a poner de nuevo el trípode a ver vale para poder yo moverme y es que debajo bueno os enseño de paso debajo vale pues como siempre la zona enrejillada para el tema de de la refrigeración la salida de aire vale está está muy bien la batería no es extraíble como habitualmente vemos en fin está muy bien un diseño ya os digo más todavía más más agresivo vale y bueno a ver si ahí no nos la juega a ver ahí hay que abrirlo con mucho cuidado bueno pues vamos a pasar a ver por cierto quería ver el tema de la batería vale si igual la batería está súper bien bueno vamos a pasar un poco al apartado más técnico vale voy a acercar todavía un poquito más la cámara ahí y os cuento va equipado con un i7 de última generación de toda la generación vale hasta 4.1 gigahercios como habitualmente vemos tiene 16 gigas de ram en un único módulo tiene otro disponible para subir a un máximo de 32 eso sigue siendo igual que en el rider lleva la memoria ram eso sí a 2666 mhz ya aquí la han subido el sistema cooler bus 5 el último que hay que ya acostumbrábamos a ver en la gama raider el sistema killer que aprovecho para deciros ya lo he testeado y solo funciona a través del cable vale en otros modelos de la gama gt o no recuerdo exactamente si hay alguno más funciona tanto por cable como por wifi pero en este caso solo por cable aunque igual la aplicación de killer está teniendo problemas con las últimas actualizaciones de windows igual cuando terminen de solventarlo es compatible también con wifi pero bueno de momento solo por cable bueno el dragon center bueno el que más tenemos por aquí el teclado steel series vale con el sistema RGB independiente por tierra como ya hemos enseñado antes en cuanto a almacenamiento tenemos un disco duro de 512 gigas ssb pc y express mvme vale super super rápido de estos que van alrededor de unas 3.000 mgs por segundo está genial adicionalmente tenemos como siempre como habitualmente tenemos un tera de disco duro mecánico un disco duro de 2,5 pulgadas a 7200 revoluciones vale que para almacenar pues también está muy bien en cuanto a tarjeta gráfica vale tenemos una gtx de nvidia una 1070 de 8 gigas de memoria de vídeo vale también está muy bien como ya sabéis y bueno la webcam a 1080p 30 fps y el monitor aquí la gran novedad que nunca habíamos tenido ninguno hasta ahora como os digo es ultra fino es más fino todavía de lo que habíamos visto hasta ahora o de los más finos y tenemos otra vez que me la juega es que debajo tiene un pivotillo y no se queda 100% plano en la base bueno el monitor tenemos el tamaño del equipo es de 17 con 3 pulgadas por su monitor vale en formato 169 como estáis viendo y tiene una resolución 1080p pero atención ya pasamos de los 120 Hz que hemos visto en muchos equipos de alta gama en este caso tenemos 144 Hz una auténtica pasada aparte de eso los primeros que salieron que no he tenido el gusto de poder trabajar con ninguno tenían 7 milisegundos o sea ofrecían más hercios a cambio de tener de tener algún milisegundo más recordad que habíamos estado trabajando con monitores de 120 Hz con 3 milisegundos pues sacrificábamos un poco una cosa por otra pero ahora estos monitores ya ahora las personas que están metiendo llevan y además lo indica aquí en la pegatina llevan 144 Hz con 3 milisegundos igualmente por lo cual ahora sí es una mejora en general vale más que nada en el tema de los Hz y vamos y está o sea es espectacular la batería que aún no me había para mirarlo sinceramente me acordaba ahora lo he mostrado por aquí marca casi 4 horas bueno es que no está a tope ya claro tiene un 94% antes me ha marcado 4 horas 50 y pico minutos al 100% del todo pues marcará 5, 5 y algo ya sabéis que esto es en reposo vale luego según el perfil de energía que vosotros uséis y según el uso que le deis evidentemente va a bajar más rápido o va a bajar más despacio vale todo eso es muy relativo pero está muy bien porque los riders de hasta ahora marcaban alrededor de 3 horas 4 como mucho o sea que también tenemos una batería superior vale no me he parado a mirar los detalles técnicos pero evidentemente pues tendrá algo más de capacidad y bueno el precio el precio de este ah bueno entiende eso no lleva sistema operativo vale aquí lo habéis preparado pero poco lo hemos hecho nosotros pero no he incluido el sistema operativo esta versión es la más económica que hay en cierto modo pero bueno lo hemos puesto nosotros ya sabéis que siempre os renta mucho más que comprarlo con el sistema incluido porque el fabricante lo valora mucho más caro y os interesa mucho más así apenas son 30 ebrillos y la licencia vale 3 o 4 euros en el bar o sea un lujo y bueno creo que no se me escapa nada pienso que no se me escapa nada si no ya sabéis en los comentarios podéis preguntarme vale el precio volviendo a lo de antes tiene un valor de unos 2.000 euros redondos aproximadamente nosotros en la web lo tenemos ahora mismo creo que era 50 o 60 euros más barato vale ya sabéis nos quitamos márgenes que es irrisorio tenemos otra filosofía y eso y 50 o 60 euros más barato lo podéis conseguir de hecho este ahora mismo viene con pack de mochila vale ahora mismo que está aquí a ver bueno está precintada y tal pero bueno y creo que creo que está todo vale vamos a enseñaros ahora un un tech gaming que hemos hecho con Overwatch para cambiar un poco el tema de los juegos que siempre estábamos con lo mismo y estoy pendiente a ver si podemos trabajar también con Call of Duty y con Battlefield 5 también quiero intentarlo ahora y nada lo dicho es un equipo me ha gustado muchísimo en todos los sentidos por aquí tenía perdonadme también se me ha pasado para que veáis un poco el tema del sonido vale no es un GT pero está muy bien igualmente y bueno y ya veis el tema de la pantalla como he dicho en muchas ocasiones fijaos que no bueno es que refleja porque hay mucha luz pero vamos no trasluce nada el problema este de los monitores que no eran IPS antes ya ha desaparecido y como veis la música o sea el sonido espectacular el sonido es espectacular bueno voy a pararlo ya os digo una sensación muy 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 buena ahora vais a ver vais a ver el Tech Gaming que he hecho con Overwatch como comentaba como lo ponemos en calidad épica ya no ultra sino épica tiene unos gráficos muy buenos la verdad que ese juego está bien optimizado las cosas como son y rinde genial pasa los 100 FPS o sea es una pasada ahora podéis echarle un ojo así que nada gente animados haced vuestros pedidos si estáis interesados los que tengáis dudas preguntadme lo que sea por los comentarios podéis hablarme por WhatsApp por Facebook como queráis y animados el que esté detrás de un bicho de estas características que la verdad salen buenísimos pero muy muy buenos ya sabéis MSI yo no me caso con ellos por nada trabajo con ellos en gran mayoría no por nada sino porque es que son los mejores a día de hoy las cosas como son yo puedo vender cualquier cosa pero es que MSI ahora mismo es lo mejor así que si al día de mañana es ASUS pues venderemos más los ASUS en fin lo que la gente nos pide bueno no me lio mucho más ¿vale? venga nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego bueno chicos estamos aquí en Overwatch para hacer el Tech Gaming ¿vale? ya sabéis con el GE75 Raider hemos traído muy chulo y nada os voy a enseñar un poco hemos cambiado el juego también un poco por tener algo de novedad y bueno aquí en las opciones podéis ver que está al máximo de resolución a 144 Hz con triple user activado está todo en calidad EpiMAC es lo máximo que hay ¿vale? todo todo al máximo y nada para que echéis un ojo y veáis como se desenvuelve que está súper bien sobre 100 FPS ¿dónde está? ¿se han cargado ya? tengo el juego nada muy poco tiempo y no soy precisamente muy bueno eso ya está liquidado me han matado me han matado sin el rendimiento ya tenéis ahí arriba los FPS ¿vale? sobre 100 FPS está genial a máximo gráfico este juego la verdad que este juego está bien estimizado las cosas como son fijaos como se ve se ve muy bien tiene muchos coloridos y tal y va genial ahí sí ahí sí le va a dar hostia que me vienen por aquí detrás bien no lo hemos cargado vamos a curarnos ahora sí me han liquidado a mí bueno en fin ya lo estáis viendo no tengo mucho tiempo de verdad perdonadme por no tener el software que pongo habitualmente con el tema de las temperaturas y eso el consumo pero es que no tengo tiempo de verdad es el primero que nos viene de este modelo nuevo del Raider del G75 habíamos vendido unos cuantos directos al cliente final y no los habíamos visto y para este que es el primero que nos viene nos gustaría testearlo más con más juegos más posibilidades pero es que ya os digo está complicado no por circunstancias no tenemos tiempo vamos bien me lo he cargado me lo he cargado me lo he cargado a lo lejos la chenabama no han dejado diez esta no falla esta no falla pero guau ¿es tanque o qué pasa ahí? ah vale nos hemos cargado una torreta pero no estaban aquí están aquí debajo o ahí en frente está aquí vamos a ver si le ese creo que es tanque y siendo tanque con los escudos que lleva y todo muy complicado salían todos por ahí bueno en fin ya lo estáis viendo chicos no hace falta mucho más ¿vale? tengo que parar la grabación porque bueno le quedan cuatro minutos a la partida pero es que en serio no tengo tiempo sintiéndolo muchísimo no tengo tiempo me gustaría daros más pero no puedo así lo bueno ya estáis viendo el equipo rinde espectacularmente bien es una maravilla muy bonito estéticamente muy ligero para el tema o sea para el chasis que tiene o sea porque es es un poco más fino de lo habitual como ya comentamos en la review y eso muy contentos con él ¿vale? el precio todavía se va un poco allá las cosas como son es muy nuevo pero bueno pero está genial está súper bien muy muy contento con él y nada lo dicho a ver si tenemos suerte lo tenemos en otra ocasión con más tiempo y podemos depurarlo un poco más ¿vale? estaremos encantados de enseñaroslo así que nada nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!